hola y yo muy ganas y les voy a enseñar mi colección de juguetes de Joggerwatch espero que les guste entonces empecemos ok empezamos con Jibanyan que es uno de mis favoritos y lo vamos a meter en el reloj Jogai acá tiene una flecha lo vamos a meter ahí esperen estoy haciendo un vídeo así ya así ya hay la que importa invocación guapo entrando baila 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 guapo Jibanyan estoy ya ocupado ok esto sería mi Jibanyan que me divino con el reloj y acá tengo otro Jibanyan que es el mismo que tiene la misma canción es tipo guapo estos dos y ahora Whisper ok Whisper rápido este me vino con este no 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 ahora ¿Qué es mi serbe? ¡Ahhh! ¿Qué es mi? ¿El último? Al menos que es No me ven y me encanta la canción ¡Oscuro! ¡No, Matuizu! ¡Los dedican a estar junto a los culo! ¡Noooooooo! ¡No me ven! Y esa sería mi colección de Jokawatch Entonces nos vemos a la próxima ¡Adiós! Ah, y espera... Puede ser esto Para buscar, pero no tiene la luz que tiene Pero podemos poner esto Que se abre así Y ya Entonces, ¡Adiós!